Música Dice muchachita que me miras al pasar Con tus lindos ojos y tu suave caminar Dime que esta noche iremos a bailar Llegaremos juntos cuando estés bailando Ya verás que fácil te divertirás Al son de la cumbia cuando estés bailando Música Ae, ae, toda la noche bailaré con ella Ae, ae, hasta que amanezca, hasta que amanezca Ae, ae, toda la noche bailaré con ella Ae, ae, hasta que amanezca, hasta que amanezca Música Ae, 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 hasta que amanezca, hasta que amanezca Música Dice muchachita que me miras al pasar Con tus lindos ojos y tu suave caminar Dime que esta noche iremos a bailar Llegaremos juntos cuando estés bailando Ya verás que fácil te divertirás Al son de la cumbia cuando estés bailando Música Ae, 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 hasta que amanezca, hasta que amanezca Ae, ae, toda la noche bailaré con ella Ae, ae, hasta que amanezca, hasta que amanezca Ae, 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 toda la noche bailaré con ella Ae, ae, hasta que amanezca, hasta que amanezca Ae, ae, toda la noche bailaré con ella Ae, 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 hasta que amanezca, hasta que amanezca Música